El delegado de Educación de la Junta de Andalucía, Jorge Cara, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Albox, Sonia Cerdán y el director del Instituto de Enseñanza Secundaria, Martín García Ramos, Francisco Torrecillas, han presentado esta mañana la 42 edición del Certamen Nacional de Teatro de Aficionado Albox Primavera 2012, organizado por este instituto y la Asociación Cultural Teatro Cervantes, con la colaboración del Ayuntamiento albogense. También han entregado el premio al diseño del cartel del certamen realizado por dos alumnas de primero de la ESO del Instituto de Albox, María del Amor Martínez y Magdalena Escánez, de 12 años. Según el director del centro, ambas estudiantes demuestran unas excelentes dotes para el diseño gráfico y a pesar de su corta edad se puede augurar un futuro muy prometedor para ellas en este terreno. La actividad se enmarca y es el germen del Festival Nacional de Arte de Albox, un proyecto cultural cuyo fin es el de acercar al alumnado del centro el mayor número posible de manifestaciones artísticas y culturales, utilizando estas como recurso para la educación y la formación. La mayor parte de las actividades que componen este evento están incluidas en los currículos educativos de las materias con las que se relacionan y mediante esta política el centro consigue una participación activa de sus alumnos. Jorge Cara ha declarado sentirse orgulloso de la proyección educativa y cultural de un instituto de la educación pública de nuestra provincia, cuyo nombre se asocia en toda España y fuera de nuestras fronteras a la educación artística y cultural como logro de una comunidad educativa implicada en extender la formación más allá de las aulas y del tiempo escolar. A nosotros lo único que nos cabe es ayudar, impulsar, difundir y felicitar tanto al instituto como al ayuntamiento. En este caso además nos acompañan dos alumnas del instituto, dos alumnas muy formales de primero de esos, muy buenas estudiantes que además tienen una gran habilidad en el diseño gráfico como así se muestra en el cartel. Como bien ha dicho el delegado, es el certamen de teatro más antiguo de España, ahí en NAE, lo que tenemos en Albó. Y por supuesto todo esto gracias al instituto Martín García Ramos y a su director que lo tenemos hoy aquí, a Francisco Torrecilla, que hacen un gran trabajo, un gran esfuerzo porque esto siga adelante. Efectivamente nosotros llevamos 42 años, el instituto lleva 42 años con este certamen, yo no como es lógico, me cabe la responsabilidad de los últimos 12 años y ahí estaremos hasta que nos sigan apoyando las distintas instituciones, siguiendo año tras año a la espera también de que se termine, se inicie, se termine el Centro Espacio Cénico de Albó. Las representaciones tendrán lugar del 3 al 12 de marzo en el Salón de Teatro Martín García Ramos, un espacio escénico con un aforo de 350 localidades que espera haber completado su capacidad en todas las actuaciones, por lo que se espera la asistencia de 3.500 espectadores.